¡Suscríbete! 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 Tu manera llora entonces crecerá Debes estar donde tienes tanto paz Solo debes verte Pa' mí no me provocó Y yo te voy a darme un cuadradito Como dice Yo sé que ahora hay que hacer un chonfío Pero mamá me tiene que dejar a la vuelta ¿Sí o qué? Ya no sé que tú me hiciste La primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente hay dos problemas Si estoy con ella me quedo mejor con todo Mientras yo me frustra Cuando a ti te tocas Después no te besas Repilamos Baby, por favor Me sigo en el dolor cuando se sienta Como una de las amores Pero no hay de las mismas lunas Soy un desastre en el amor sin dudas Un mentiroso que me tomo amor Júrate en zona ciudad Cuando estoy paseando Tu sexo físico me está matando Ven que me muerde la manipula Soy de estas ganas nunca comiando ¿Sí o qué? ¡Sí o qué? ¡Sí o qué? Y a tener comida típica Y a aguantar frito un ratito ¿Sí o qué? ¡Sí 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 o qué? Qué amor Ahora en mi mente Hay de en Avenger Yo tengo una meta Me quedo mejor con vos Mientras yo me frustrada Cuando masternks opened El cuello te ha besado Repetímela yo por favor